Heroico acto de motorista hondureño evita tragedia en Ocotepeque. Elías René Valladares Mejía, un hondureño con décadas de experiencia como conductor de rastras, se enfrentó a una decisión de vida o muerte mientras transitaba por la peligrosa bajada de El Portillo, en Ocotepeque. Al notar que un autobús de transporte público había perdido los frenos y descendía a gran velocidad, con decenas de pasajeros a bordo, Valladares no dudó en actuar. Con nervios de acero, realizó una maniobra decisiva, posicionó su rastra frente al autobús descontrolado con la intención de detenerlo, a pesar del inmenso riesgo que esto implicaba para su propia vida. Con gran precisión, logró frenar paulatinamente su pesado vehículo, utilizando la rastra como un amortiguador para reducir la velocidad del autobús. Finalmente, ambos vehículos se detuvieron, evitando lo que habría sido una tragedia de enormes proporciones. Pues, primeramente, darle gracias a nuestro Padre Celestial por haberme dado la oportunidad de ser el héroe en esta hazaña que sucedió el día de ayer. Y, bueno, los hechos sucedieron de que cuando yo vengo, comenzando a bajar El Portillo, yo vengo atrás del autobús. Pasamos cierto tramo de carretera, y alcancé a ver que el autobús venía humeando un lado de las llantas traseras del lado del chofer. Cuando íbamos más abajo de la pendiente, me le puse a la par, o sea, le dije, le dije rebasar, le rebasé, me le puse a la par, y le pregunté al piloto. Solo le dije que le iba agarrando fuego a una llanta, que le iba humeando demasiado, y él me hizo señas que ya no llevaba frenos. Cuando él me dice que no lleva frenos, lo primero que se me ocurre a mí es ponerme en la parte de enfrente del automotor y tratar de ayudar a detenerlo. Y en lo que yo digo hacer esa maniobra, lo primero que hice yo fue encomendarme a Dios ante todo, porque no es fácil hacer ese tipo de maniobra. Eso fue gracias a Diosito que los ayudó, porque sí logramos detener la unidad y salvar muchas personas de que iban en esa unidad. Al percatarse de la situación, Valladares, quien conducía una rastra, tomó la decisión más arriesgada y crucial de su vida, colocarse frente al autobús con el propósito de detenerlo. Las autoridades, así como los familiares de las personas a bordo del autobús, reconocen que, sin la valentía y rápida intervención de Elías René Valladares Mejía, el día podría haber terminado en una dolorosa tragedia. Esa acción tan importante que usted ha realizado, sabemos de que hubiese sucedido una tragedia, venían muchas personas en ese autobús y sabemos de que hubiese sido imposible, solo un milagro de Dios, pudo haber salvado quizás la vida de estas personas. Y usted tomó la mejor decisión, que fue tratar de poder detener a este bus y evitar que sucediera esta tragedia. Hoy la Policía Nacional a usted le agradece por esa acción y queremos que todo el mundo se dé cuenta de esta acción tan importante que usted ha realizado. Como Policía Nacional, siempre le vamos a agradecer toda la vida esta gran acción que ha realizado. Su heroísmo ha sido aplaudido por los medios locales, y muchos lo consideran un verdadero salvador. El pueblo hondureño agradece profundamente a Valladares, cuyas acciones reflejan un espíritu altruista y un compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás. Que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre en su camino.